Mañana se los decíamos al arranque, el Frente Amplio presentó ayer sus prioridades para gobernar Uruguay. 48 propuestas concretas que hará a la fuerza política en caso de volver al gobierno. Las medidas están organizadas en torno a tres ejes. Estabilidad económica y crecimiento, cuidado y protección social y mejora de la seguridad. Para hablar de estas prioridades programáticas del Frente Amplio que recibimos a Álvaro García, quien presidió la Comisión de Programa del Frente Amplio, integra o integró el equipo que estuvo trabajando en estas prioridades programáticas y además es el líder de Progresistas, la lista 76, con la cual estará compareciendo como candidato al Senado. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, un gusto, un gran gusto estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. A ver, el Frente Amplio tiene un programa de gobierno que fue aprobado en realidad el año pasado. Tiene un documento de avance del plan de gobierno que fue presentado el 25 de agosto, en el cual además se menciona que habrá 200 acciones en el plan de gobierno que sería dado a conocer. Ahora se presentan unas prioridades que son 48, no son 200. ¿Eso quiere decir que falta un documento más o varios documentos más o que las 200 se convirtieron en 48 y es este el plan de gobierno? No, seguramente haya otros documentos. Los tengo todos acá los que nombraste. ¿Sí? Sí, porque el Frente tiene su proceso estatutario, la comisión de programa, dos años de trabajo, miles de personas participando, Congreso de diciembre se aprobó. Después de ahí para las internas, en base a las bases programáticas, se hace una primera bajada a tierra en 33 prioridades programáticas. Y ahora en este periodo se establecieron los alineamientos para el plan de gobierno, hay un documento con 200 medidas y de esas, esto es una fase más de bajada a tierra, digamos, las 48 que se presentaron ayer, que además este Yamandú Orsi ya anunció que son algunas de las medidas que se van a plantear en este periodo de campaña. Claro, yo lo escuchaba ayer decir que eran algunas y me quedaba la duda. O sea, el documento de las 200 no es público todavía, ahora se desgajaron, digamos, 48 y entonces cabe esperar que se vayan conociendo el resto todavía hasta octubre. Sí, te diría que no necesariamente estas 48 son parte de las 200, digamos, estas 48 son medidas bien concretas, bien bajadas a tierra, que me parece que es el momento adecuado en el cual presentarlas y esperaremos algunas más. Algunas más, pero entonces el documento de las 200 va a aparecer antes de octubre? Sí, claro, sí, sí, sí. Ahí está, o sea que entonces faltan todavía... No depende de mí el momento en que se resuelva, lo resolverá el frente, por eso no te doy una certeza, pero sí claramente. Bien, cuando dicen no depende de ustedes, digamos, 200 propuestas son muchas para analizar, 48 también, pero cada vez faltan menos para poder ir viendo qué quiere decir... Bueno, pero esta 48 tiene un nivel de concreción muy importante y ayer prácticamente el discurso de Yamandú Orsi estuvo asignado de las 48 medidas y fue un discurso de casi media hora, por lo tanto, allí hay muchos temas importantes en tres ejes cruciales, el crecimiento del país, porque si no crecemos, poca cosa se podrá hacer o se podría hacer menos, el país tiene que retomar un crecimiento económico más potente, eso no cabe ninguna duda, atender a determinadas situaciones sociales, algunas de emergencia, que resultan cruciales, el tema de la primera infancia, el tema de la salud mental, por ejemplo, que además son bastante consensuadas a nivel del resto de los partidos, y el tema de la seguridad y la convivencia. En línea, ahora entramos en algunas de esas medidas concretas, si tuviera que destacar, más allá de estos ejes que usted planteaba ahora y ponía arriba de la mesa, de las medidas concretas más importantes que se pusieron ayer arriba de la mesa, ¿cuál destacaría? Bueno, algunas que fomentan y potencian el crecimiento económico, que me parece que es condición necesaria, no suficiente, pero con condición necesaria al fin, el país necesita ir a niveles de crecimiento mayores, algunas que ayudan a mayores niveles recaudatorios, digamos, como todo el tema de este nuevo contexto tributario mundial, la propuesta de la OCDE, el 15% de impuesto mínimo global, y la actitud que debe tener el gobierno con referencia a eso. Me llamó la atención cuando Orsi lee ese punto, que concretamente decía, revisar esquemas fiscales para adaptarlos a un nuevo contexto tributario mundial, con una estructura de incentivos para que las empresas multinacionales paguen en Uruguay, generó un aplauso espontáneo entre quienes estaban allí en la plaza de San Carlos, este en realidad es un punto que viene derivado por un nuevo contexto internacional, que tiene que ver con el impuesto mínimo global, ¿no? Absolutamente, y puede ser una oportunidad, puede ser un problema, depende de la actitud que tome el gobierno, y nosotros entendemos que tiene que haber una actitud mucho más proactiva en este sentido, e intentar hacer las cosas como para que las compañías que hoy operan en Uruguay, que entran en este perímetro, sigan operando en Uruguay, y paguen además ese 15% de impuesto mínimo global en Uruguay. Para que la gente entienda más o menos la discusión de la que estamos hablando, porque es un tema que tiene sus complejidades, y no siempre estamos hablando aquí de esto, es que los nuevos lineamientos de la OCDE prevían ya que para este año algunas empresas con determinados niveles de facturación empiecen a pagar un impuesto mínimo de 15%, que si no lo están pagando aquí, por ejemplo, si estamos hablando de multinacionales, lo van a terminar pagando en los otros países donde tengan actividad, con lo cual parte de los beneficios fiscales que da el Uruguay, de repente no cobrarles impuestos porque generan puestos de trabajo, implica que otro país se lo pueda estar cobrando, porque igual un mínimo de 15% van a estar pagando. Esto tiene un proceso largo, ¿no? Yo cuando estuve en el Ministerio de Economía, me tocó enfrentar una lista no negra, sino una lista gris, en su momento, que fue bastante sorpresiva por parte de la OCDE, hablé con el Secretario General Gurría en ese momento, con referencia a esto, y a partir de ahí Uruguay inició un camino de tratados de intercambio de información, y tratados para evitar la doble imposición. Es complejo porque Uruguay tiene un concepto de renta territorial, aún hoy casi todo el mundo tiene un concepto de renta global, o sea que renta en cualquier lado, pero el mensaje principal es que hoy en día estas grandes compañías mundiales, es muy difícil ubicarlas donde es su casa matriz, donde está su centro de tributación principal, y son muy flexibles a la hora de tratar de evitar, eludir imposición. La OVE inició todo este proceso para agarrarlas de la única manera que se puede agarrar este tema, que es a nivel global. Y en esa imposición a nivel global, por eso ese impuesto mínimo global, hay que ver después cómo se distribuye. Hay algunos criterios y ahí depende mucho de la actitud que tome el gobierno con referencia a, bueno, que quede para Uruguay esos impuestos. Hay un capítulo que en las bases programáticas del Frente Amplio, que es el documento mucho más grande que este, estaba bastante detallado, que es el que tiene que ver con la parte social, pobreza infantil, inversión, un montón de medidas. En la parte del plano social de este documento que se presenta ayer, hay algunas medidas concretas, esto de ofrecer un apoyo de 2.500 pesos a las familias con niños cuando empiezan las clases, aumentar 50% el monto de la tarjeta Uruguay Social, y otras medidas, ampliarlos, la cantidad de centros de estudio de tiempo completo y extendido. ¿Está calculado cuál va a ser la inversión concreta en toda la parte social? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto es? Está calculado, no tengo el número, no participé directamente en ese cálculo, pero me chequeé para venir al programa específicamente de que esto está todo calculado y es financiable absolutamente. O sea, le dijeron, está calculado, pero no le dijeron cuánto. Claro, exacto. Pero, por ejemplo, acá hemos hablado, y es un tema que a mí ya está, me cansa un poco reiterarlo, pero lo hemos hablado con mucha gente y muchos economistas que plantean que, por ejemplo, el tema pobreza infantil necesita una inversión por lo menos de medio punto del PIB, sino del 1%. Sí, ¿sabés que a veces no es tan importante el cuánto, sino el cómo? Entonces, me parece que ahí el foco, poner el foco, es bien relevante. Y, bueno, se acaba de aprobar una ley de ordenamiento, básicamente, del rol del Estado en materia de todos los apoyos a las infancias. Nos parece que es bien relevante ello. Muchas veces se encuentran muy dispersos los programas, entonces la eficiencia y la eficacia que pueden tener no es la mejor. Entonces, a veces no es gastar mucho más, sino que es focalizar. Acá en particular hay medidas concretas, pero esto también está en el marco de la aprobación de la ley, que va a implicar un cambio importante, porque allí el Ministerio de Economía asume un rol más relevante en materia de ordenamiento de todo el gasto de primera infancia. Y digo esto porque me tocó muchas veces a nivel del sector público vivirlo, de la atomización, ¿verdad? Y la superposición de organismos. Hicimos cambios importantes en su momento, sobre todo algunos que menciono acá, como el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que los pusimos dentro de un sistema, un sistema de transformación productiva y competitividad, que se llamó Transforma Uruguay. El actual gobierno lo eliminó en la ley de presupuestos ya en 2020. Lo lamentamos muchísimo, porque nos parece que esa coordinación entre el sector público es fundamental a la hora de lograr mayor eficiencia, mayor eficacia en el gasto. Pero para hacer esa afirmación se debería de conocer, aunque sea una estimación, de cuánto se ahorraría o qué monto surgiría de este reordenamiento. ¿Tienen ese número presente? Para saber si hay que agregar... No, ese número no existe todavía. Ese número hay que trabajarlo, porque a partir de la ley se empezará a realizar una reingeniería de programas programas que implicarán ahorros en algunos lados y focalización de gasto en otros. Ahora, lo que me llamaba la atención es que el documento arranca, y lo decía además, lo leyó Orsi explícitamente, que el país se encuentra en la deriva sin un horizonte claro de esperanza. Y si uno mira las propuestas, no hay tampoco propuestas refundacionales. O sea, son, de hecho, si hablamos de primera infancia, las propuestas que van en ese sentido, por un lado está aumentar un 50% la TUS, por otro, un 50% el bono de crianza. El bono de crianza se creó en este gobierno. Con lo cual, da la impresión de que por lo pronto hay un trillo compartido entre los partidos, dejando de lado incluso que todos también hablan de, en el caso del Partido Nacional, con números concretos arriba de la mesa, de dedicar fondos ahí. Pero además estamos hablando de hasta los mismos instrumentos para hacerlo. No podés mirar esto fuera del contexto del resto de los documentos, digamos. Las bases programáticas implican una nueva visión del futuro, una visión... Yo creo que ese fue uno de los grandes cambios. Estuvimos hablándolo acá en su momento. Las grandes tendencias mundiales que existen hoy, la revolución tecnológica, el cambio climático, las desigualdades, todo eso está... La irrupción de los feminismos y las diversidades, todo eso está, digamos, pautando el mundo de hoy y las bases programáticas se están basando en eso. Estas son medidas concretas sobre estas otras bases programáticas, ¿verdad? Entonces, no podemos aislarlas, tenemos que considerarlas a la luz de todas las propuestas que tiene la base programática y que es una mirada diferente del país. Y con referencia a las coincidencias, si existen bienvenidas, nos pasamos diciendo que es necesario tener políticas de Estado, que es necesario destrancar algunas cosas en las cuales a veces el tiroteo político simplemente las tranca porque, bueno, los posicionamientos evitan que las cosas sucedan, cuando hay coincidencias, bienvenidas sean, nos parece fundamental. En ese sentido, no hay fundacionalismo, no se arranca de posturas de decir, bueno, arranco de cero, no, arranco de lo existente y voy a corregir lo que entendemos que está equivocado. Con una mirada así, con una mirada de perspectiva de futuro fuerte hacia el Uruguay, potente del Uruguay con, digamos, una mirada de crecimiento fuerte y a su vez de resolver problemas que se han agravado en los últimos años, como el tema, algunos de los que están planteados acá, el tema de la seguridad, sin ningún tipo de duda, y el tema de la primera infancia que podemos resolverlo como país. No tengo ninguna duda que podemos resolverlo. Ya que nombrás el tema de la seguridad, el primer punto en el plano de la seguridad es desarrollar un sistema integral de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico para reducir la capacidad operativa de los delincuentes. Entonces, ¿cómo sería eso? Y bueno, en este marco de campaña que se está hablando y en el marco de la necesidad de que este tema sea una política de Estado, de sacarlo de la discusión política cotidiana, de no utilizarlo como botín electoral, bueno, ir a las coincidencias. Hay propuestas de los diferentes partidos con los cuales hay coincidencias. Hay visiones de los técnicos que creo que hay que tener en consideración y llevarlas adelante. Hay que invertir. Hay que tener mayores niveles de tecnología que permitan tener una inteligencia mayor acerca del delito y hay que pegar en donde se generan los delitos, ¿verdad? Muchas veces se ha pegado abajo y esto genera otras problemáticas. Hay que pegar arriba. ¿Cómo se pega arriba? Ese es el gran problema. Sí, y bueno, entre otras cosas, revirtiendo acá sí una cosa que nosotros no estábamos de acuerdo, no estuvimos de acuerdo y la planteamos, que es la flexibilización en el uso de dinero en efectivo, por ejemplo. Eso nos parece que facilita mecanismos de lavado, mecanismos de manejo financiero, un mayor control a través del sistema financiero, tratar de no solo controlar la frontera y que también hay que hacerlo y que hay medidas para eso, no un centro coordinador unificado de seguridad en las fronteras, sino también a nivel de lo que duele más en estos temas, que es el obtener dinero blanco de una actividad ilícita. O sea, se va a ir para atrás con la medida, o sea, se va a restringir más la posibilidad de hacer transacciones en efectivo. Yo creo que sí, hay que aprender de lo que sucedió, quizás el monto era muy bajo, pero este es muy alto y se pueden hacer muchas cosas con montos de dinero en efectivo, con ese manejo de dinero en efectivo, por lo tanto, no solo eso, sino también a nivel de lo que ha sido el avance de Uruguay en determinados organismos internacionales como el GAF y el GAF ISUD, que son los que controlan los movimientos de dinero vinculados con el lavado y con narcotráfico y que nos parece que hay que retomarlo con muchísima más energía y sancionar. En el tema de la seguridad no hay medidas en estas 48, sobre el tema de prisionalización, de aumentarlo, reducirla, estuvo la oposición remarcada al principio de la campaña, luego se dejó decir que el Frente Amplio proponía liberar presos, después se desmintió eso, pero acá tampoco aparece el tema de, bueno, de, por ejemplo, fomentar las penas alternativas, en fin, ¿hacia dónde se va en ese campo? En esta oportunidad no, seguramente lo vaya, ahí creo que hay un nivel de coincidencia bastante importante y, bueno, creo que el país podría avanzar en eso, en la creación de lo que nosotros le llamamos y proponemos un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para separar, creo que estaba hablando Delgado también de esto ayer, para separar lo que es la administración de todas las, de la cárcel, digamos, de todos los establecimientos penitenciarios del Ministerio del Interior y que haya una mayor especialización que es un trabajo realmente diferente, digamos, ¿no? Vuelvo un poco al bloque económico donde se marcó la intención de fortalecer la inversión para alcanzar mejores tasas de crecimiento, ¿de qué manera? ¿Cuál es la estrategia para justamente fortalecer la inversión extranjera? Yo creo que ahí hay una revisión necesaria de la ley de inversiones, esto no es para asustarse ni para preocuparse, digamos, el frente cuando entró ya existía la ley de inversiones, creo que había sido aprobada en el segundo gobierno de Sanguinetti, había tenido poco impacto y en el 2005-2006 se establecieron una serie de cambios muy agresivos con referencia a incentivos para que las inversiones, lograr mayores niveles de inversión en la economía uruguaya, se logró, hubo un incremento muy fuerte en la inversión, llegando casi en algunos años a un 30% del producto, 20 y pico largo, y bueno, creo que habría que retomar ese camino con la luz de los lentes de 2025 y teniendo en cuenta cuáles son los incentivos correctos a colocar en un país que es bien diferente del país que era en 2005. ¿Pero eso estaría ligado a reducir, por ejemplo, la carga impositiva del empresariado? Por ejemplo, a revisar, y creo que está en el punto... Sí, hay una... No me quiero poner los lentes. Hay un punto que dice la revisión de lo que se llama gasto tributario hoy, que es un porcentaje importante del producto, que no quiere decir que todo sea recaudable si se evita, pero que son subsidios, son exoneraciones. Mirarlo con el criterio de incentivo o de castigo, digamos, a actividades que no se quieran realizar o incentivo a actividades que se quieran realizar. La herramienta tributaria es muy importante también desde ese punto de vista, no solo de... ¿Cómo convive esta intención con un espíritu que marcan muchos sectores dentro del Frente Amplio que justamente es grabar el capital? No, no, no tiene ninguna relación, digamos, directa. El Frente gobernó 15 años y logró niveles de inversión que no se habían logrado antes, y no está planteado ningún cambio tributario. Así que me parece que son cosas que se pueden realizar. Yo creo que ahí hay un nivel de diálogo que Yamandú Orsi en particular lo tiene. Yamandú Orsi en Canelones ha tenido diálogo con todos los estamentos de la sociedad y particularmente a nivel de los empresarios. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que era hace 15, 20 años la ruta 101, la ruta 102, que era realmente un campo al lado del otro, no había demasiadas actividades y hoy en día bueno, eso es la ruta de la innovación, de la logística y nos parece que ahí hay un claro ejemplo de realización en la práctica, en ese caso en Canelones y tenemos la expectativa de que para Uruguay podamos dar ese nuevo impulso en este nuevo periodo con Yamandú Orsi como presidente. Hay un punto que habla de mejorar la calidad de vida de los asalariados que ganan menos de 25 mil pesos, creo que ese es un objetivo de todos los uruguayos prácticamente, ¿cuál es el camino para lograrlo? Yo creo que tenemos que hacer una defensa, volver a hacer una defensa del poder adquisitivo de los trabajadores y por lo tanto de los otros que tienen ingresos fijos que son los jubilados jubiladas. ¿Pero de qué manera? Y bueno, con los consejos de salarios, manteniendo los consejos de salarios pero con pautas que aseguren por lo menos no pérdida salarial. Para mí es muy relevante eso, los 15 años de gobierno del Frente Amplio tuvieron 15 años de crecimiento de salario real y de jubilaciones reales, no es una cosa menor, a veces también se dice bueno, a veces fue muy poquito, sí es cierto, pero acá es muy importante no ir para atrás porque así se logró como se logró tener una mejor distribución de los ingresos en la sociedad, bajar las diferencias entre los más ricos y los más pobres, fortalecer el mercado interno de manera fuerte porque cuando la gente tiene un peso más en el bolsillo trabaja el comercio de barrio, trabajan los servicios, bueno, trabaja todo lo local, cercano y eso es fundamental. Entonces, yo creo que esa es una política clave que además desde la 76 progresista la tomamos como uno de los principales puntos el retomar el crecimiento de los salarios y las jubilaciones en términos reales. Pero ahí, por ejemplo, hay una propuesta concreta de en los consejos de salarios la pauta va a ser más arriba. Y por lo menos no poner, no, no, eso, digamos, en cada oportunidad hay que ver cómo es la coyuntura, cómo se hizo en los gobiernos del Frente, hubo 7, 8 rondas de consejos de salarios y en cada una las realidades fueron distintas porque depende de cada coyuntura, pero siempre manteniendo el criterio general de decir, bueno, mantengamos el salario, no perdamos salario. En el último año el Frente del Salario Real bajó muy poquito, pero bajó, ¿no? Bueno, 14 de los 15, Leonardo. Bueno, pero no, porque marcaba una tendencia, pero, y... No, pero digamos, en este gobierno cuando se arranca, y esto fue pre-pandemia, digamos, ¿no? Porque ya estaban establecidas, sí, las pautas salariales explicitaron una reducción salarial de 3%, explícitamente. Las pautas salariales fueron posteriores a la pandemia, ¿no? Sí, pero estaban pensadas de antes. Bueno, no estaban presentadas de antes, la pandemia llegó el 13 de marzo, con lo cual... No estaban presentadas de antes, pero claramente hubo un tripo al comienzo del gobierno, que fue la ley de presupuesto, todo lo incluido en la ley de urgente consideración, sí, lógico, porque el gobierno empezó el 1 de marzo. Claro, pero por eso digo, no... Pero estaba planteado y pensado previamente. Pero aparte, esas rebajas, los sindicatos las aceptaron en aras de mantener, porque se firmaron los acuerdos, en aras de mantener el empleo en una situación especial, ¿no? Bien, pero hubo una pérdida salarial importante que estuvo pautada, está calculada. Hace pocos días salió en la diaria un cálculo de Andrés de Borito, de Mauricio de Rosa, que son 7.500 millones de dólares. Acá hubo un gobierno que dijo que no le iba a poner la mano en el bolsillo a la gente. Pero no se reforzó el efecto de la pandemia en eso. Pero la pandemia fue un periodo inicial, Leonardo, e insisto, digamos, podemos mirarlo al revés también. En plena pandemia, ¿por qué no se buscó mantener el salario real? Por lo menos. Porque hubiera caído el empleo, ¿no? Hubo una pérdida de 7.500 millones de dólares. O sea, si se hubiera mantenido el salario real, o por lo menos así lo entendieron los sindicatos, hubiera caído el empleo seguramente. Bueno, esa pregunta la tienen que responder los sindicatos. Pero eso fue lo que pasó en el último periodo del gobierno del FA. ¿Qué cosa? El foco puesto en mantener el salario real puso en jaque al empleo. Por eso digo que depende de cada coyuntura. Pero yo creo que... Ahí era una buena coyuntura comparada con la pandemia. ¿Perdón? Que esa coyuntura de finales del gobierno del FA, era relativamente buena si la comparamos con la coyuntura propia de la pandemia. Bueno, más o menos. Viste que tuvimos 5 años de crecimiento mucho menor en el último gobierno. O sea, el país suma 10 años de crecimiento bajo. Pero la pandemia estamos de acuerdo que fue un choque con el gobierno. Fue mucho más desfavorable. Sí, señor. Tuvimos otros choques, pero digamos, tuvimos la crisis financiera internacional en el 2008. Podemos hablar largo rato de eso. Otras sequías también, digamos, hubo muchas crisis, ¿no? Todos los gobiernos tienen crisis. La pandemia fue un golpe muy fuerte, pero yo creo que esta política ya venía con previsión anterior, digamos, con referencia a este punto. Ahí me queda una duda. Para cerrar, este tema del salario real. Sí. Capaz que la misma. Adelante. No, la propuesta de O'Donnell es desindexar los salarios en los consejos de salarios. ¿Cómo se pega con este...? A ver, yo creo que siempre es deseable en una economía inflacionaria tratar de separar el ciclo inflacionario, el bucle ese, la bola de nieve. Eso me parece que es la intención que Gabriel planteó y me parece que es absolutamente compartible. Ahora, lo ato con lo otro que decía, digamos, me parece que tenemos que tener el cuidado de decir, vayamos monitoreando que si los contextos son más complicados, por lo menos no haya pérdida, no se vaya para atrás. Porque eso es bastante irrecuperable en materia de calidad de vida de la gente en ese periodo y además en todo lo que implica la cadena, el mercado interno, etc. Pero la reacción a esa propuesta de O'Donnell de buena parte del sindicalismo fue, eso implica rebaja de algunos salarios y no estamos dispuestos a aceptarlo. No necesariamente, digamos, no necesariamente. Creo que hay que tener especial atención en esto. Y es difícil concreción, ¿no? ¿Verdad? Pero me parece que como expresión de deseo de llevarlo adelante me parece que tiene que ser algo que siempre es deseable que se desindexe una economía porque si no se dice una bola de nieve. Olesker mencionaba en relación a eso que esa intención no está marcada dentro de los objetivos del Frente Amplio, dentro del programa. Bueno, sí, genéricamente puede leerse de las dos maneras, digamos. Yo creo que... Ese es el problema de las bases programáticas. Yo creo que es deseable, que son genéricas. Son genéricas, sí, son genéricas. Ahora, repito, yo creo que en el marco de mantenimiento de salario real me parece que si se desindexara, si se lograra mayores niveles, no es que se diga de un día para el otro se desindexó, digamos. Acá, durante muchos años la inercia fue al revés, digamos. El país empezó a tener en la década de 50, 60, mayores niveles de inflación y hubo durante años tasas negativas, por ejemplo, de los bancos. ¿Por qué? Porque la gente no anticipaba la inflación. Hoy en día, después de medio siglo de inflación, cualquiera de nosotros, ustedes, trabajadores, decimos, bueno, pero el aumento tiene que ser por encima de la inflación. Siempre se considera la inflación. Y eso creo que de alguna manera es positivo, pero bueno, esa inercia en algún momento sería deseable que pudiera cortarse. Para pasar en limpio, entonces, el compromiso que uno puede entender acá es que para los salarios menores a 25.000 pesos al día de hoy, los salarios van a estar, en ese caso sí, indexados y no van a tener pérdida de salario. No, no es indexado, sino quizás tener en consideración los salarios más bajos, como se tuvo durante muchos tiempos, durante los 15 años de gobierno del frente, el tema de que los salarios mínimos crecieron más en general que los salarios generales. Por un tema de achicar la brecha, digamos, y un tema de justicia con los salarios menores. Que crezcan más que los salarios más altos, pero que estén indexados y que por lo tanto no haya pérdida de salario real o eso no está asegurado. Por ejemplo, que en el marco de un consejo de salario se pueda tener en consideración los salarios menores. Bien. Quería hacer un pequeño paréntesis en esta parte porque me quedo pendiente cuando hablamos de la parte social porque hay bastantes medidas que apuntan a la educación con esto que decíamos, el apoyo a las familias, aumentar las becas para estudiantes, en fin, un montón de medidas. Pero en las bases programáticas hay un compromiso que no está acá que es algo que al Frente Amplio le ha generado en otros momentos, en otros años, mucha discusión interna, mucho debate y es el tema del 6% del PDI para la educación, 6 más 1 en este caso que incluiría ciencia y tecnología. Y me llamó la atención que no estuviera en las prioridades. Por eso decía que esto hay que leerlo como una coda, como un agregado, como una bajada a tierra de los documentos, el documento de las bases programáticas asociadas, que está absolutamente vigente. No, no, que está vigente sí, pero... Si no está acá no quiere decir que no exista y no quiere decir que esto sea lo único que se vaya a hacer. Claro, pero no aparecen las prioridades, en estas prioridades. Sí, son primeras prioridades. Sí, sí. O sea, a ver, la cadencia esa del Frente Amplio demostró que tuvo durante sus 15 años la voluntad del incremento de los presupuestos educativos. Y esto permitió una gran cantidad de cosas, sobre todo en el primer periodo, por ejemplo, procesos de descentralización de la universidad, que la universidad llevó inteligentemente adelante, y que hoy permiten que lo que antes era, hace 20 años, era el reclamo de quiero que mis hijos sigan estudiando acá, en cualquier lugar del país, o en buena parte del lugar del país, ahora sea, quiero que mis hijos después que terminen la universidad, trabajen acá. Digamos, esos son los cambios que existen y los desafíos que existen. A partir de una descentralización que se dio, que sin mayor presupuesto como hubo, particularmente en el primer periodo, pero también después, no hubiera existido. Alguien me apunta a propósito a la discusión que teníamos antes sobre salario y la pérdida que se dio en el contexto de pandemia, que el acuerdo del Consejo Superior tripartito, que es el 7 de julio de 2020, o sea, ya con la pandemia corriendo, fue firmada, entre otros, por Fernando Pereira, actualmente presidente del Frente Amplio. Digo, por esa pregunta de, bueno, habría que preguntarle a los sindicatos por qué firmaron algo que comprometía el salario en ese tramo del periodo. Quiero pasar a hablar de agua con un par de temas que me generaron curiosidad. Uno es el implementar un Plan Nacional de Desarrollo Sostenible del Riego para aumentar la productividad agropecuaria y agregar valor a la producción. ¿Hay alguna, eso tiene que ver con el crecimiento, ¿hay alguna estimación de un objetivo de cuánto, cuántas hectáreas, por ejemplo, deberían quedar incluidas o algún objetivo concreto de cómo implementarlo? A ver, esto tiene varias, la ley de riego fue aprobada, es un tema crucial para el Uruguay, tanto en el tema de abastecimiento humano del agua como del uso del agua para el uso productivo, teniendo un contexto de cambio climático mucho más, digamos, las sequías afectan muchísimo más que lo que afectaban en otro momento, va de suyo que la necesidad de riego es extremadamente importante hasta para mejora de productividad. y el tema del cuidado de la calidad del agua, digamos, son los tres temas que se plantean acá. Hay varias, hay como varias capas, digamos, probablemente haya que hacer grandes inversiones que necesariamente tendrán que ser públicas o públicos privadas y con el cuidado ambiental necesario para acopiar agua en determinados lugares para que el agua que llueva no se escurra o se haga de la manera más eficiente se pueda... Esos son un tipo de inversión. Después hay inversiones que pueden ser hasta cooperativas entre diferentes predios que estén cercanos que puedan generar un sistema de distribución, digamos, pero eso dependerá de cada uno de los proyectos que se lleven adelante y cómo se encare el plan, ¿no? Por eso la necesidad de un plan. El Partido Nacional fija como un objetivo 100.000 hectáreas en 2030, ampliar a 100.000 hectáreas en 2030. El Frente Amplio tiene un objetivo en esa línea o lo piensas... No está planteado acá, no está planteado acá. Hay otros objetivos marcados como por ejemplo cuando está la propuesta del Instituto Nacional de Colonización el tema de, bueno, destinar 25.000 hectáreas básicamente para productores lecheros, mujeres y jóvenes rurales. Pero digamos, bueno, todos ponemos alguna medición. Bien, y para cerrar el capítulo agua, ustedes hablan de iniciar la construcción de la represa de Cazupá para fortalecer el abastecimiento de agua potable. ¿Eso es iniciar inmediatamente la construcción de Cazupá? Sí, Cazupá estaba pronto, ¿no? Como quedó bastante claro y bueno, se tomó la decisión. Al principio parecía que se tomaba la decisión de hacerla, creo que hubo declaraciones del presidente de OCE en ese sentido al principio de este gobierno y después se decidió otro camino. ¿Y qué pasa con el Asatí? ¿Algo avanzado? Bueno, hay que ver los procesos que están pendientes, cómo se terminan resolviendo y ver qué decisiones se toman que sean las mejores para el país. Pero para la coalición de gobierno, para el actual gobierno era hacer el Asatí primero y una vez que esté hecha y haya recursos acerca Cazupá también. Ahí había una razón, Leonardo, creo que básicamente del tema de que no figurara esto como déficit fiscal porque el otorgamiento de una garantía soberana se registra como gasto en el momento pese a que la obra se hace después. Y eso era en el caso de Cazupá porque había un crédito de CAF que creo que debería estar vigente porque la obra fue estudiada, fue aprobada y en el otro caso era una inversión privada con otra modalidad que no implicaba una salida del flujo de fondos públicos. Creo que básicamente debe haber estado ahí la restricción y el cambio de criterio. Y de prioridades, pero a lo que yo voy es que más allá de que se apostó primero por el Asatí que también está parado, hacer luego Cazupá estaba por lo menos como una necesidad para el frente, ¿hay que hacer las dos también o solo hay que hacer Cazupá? Bueno, en principio lo que está planteado es hacer Cazupá y esperar a ver cómo se resuelve el tema de las cosas pendientes que hay de Asatí. Hoy hablábamos hace un ratito del tema de volver atrás con la posibilidad de transferencias en efectivo, de dinero, en fin. ¿Hay alguna otra decisión que ya tenga tomada el Frente Amplio de revertir alguna de las políticas que haya llevado adelante este gobierno? Las decisiones que se vayan tomando y las propuestas que se vayan tomando se van a ir comunicando públicamente de la manera que fueron comunicadas estas. Ahora, yo ahí te anticipo que hay una visión y un criterio de que, porque fue muy criticado y realmente estamos con una visión crítica de eso de que va a haber que retomar un mayor control como hablábamos anteriormente. Pero será comunicado en su momento cuando haya alguna, si hay alguna otra más concreta. Bien. No son parte de las 48 que están ahí arriba de la mesa, pero Orsi lo ha manejado en las últimas dos entrevistas que dio, por lo pronto una en subrayado y otra en la mira. Lo que ha dicho concretamente es que el plebiscito de la seguridad social va en contra, o por lo menos en algunos aspectos va en contra de lo que fueron las bases programáticas aprobadas el año pasado. Vos como presidente de la Comisión de Programa tenés una mirada sobre el asunto? Más allá de que sabemos que estás en contra, pero si va en contra de las bases programáticas. No, yo creo que la mirada que tienen los compañeros que están a favor del plebiscito entiende que son coherentes, digamos. Hay una discusión acerca del ahorro allí. El programa dice ahorro, no dice ahorro individual. Hay algunos compañeros que entienden que hay modalidades de ahorro colectivo y así lo interpreta. Y nosotros entendemos que el ahorro individual es una herramienta, uno de los tres pilares que en la sociedad que vivimos es necesario considerar y es necesario mantener. Una cosa es el ahorro individual y otra cosa es el régimen de AFAP, que creo que habría que por lo menos pegarle una revisada. Ahí tengo una duda y es, las bases programáticas es verdad, Hablan de tener un tercer pilar, un pilar de ahorro y en todo caso revisar el lucro. no mencionan ahorro individual. Eso fue porque fue una discusión en la comisión de programa de no explícitamente hablar de que haya un pilar de ahorro individual y entonces se dejó esa puerta abierta o fue algo que, una discusión que se dio de manera posterior y que los promotores de la papeleta encontraron ahí una puerta para dar esta discusión sin decir que va en contra de las bases programáticas. A ver, yo no recuerdo que en la Comisión Nacional de Programas se haya discutido explícitamente este punto de esta manera. Quizás se discutió en el Congreso en la comisión correspondiente, eran nueve comisiones creo, ocho o nueve comisiones, así que no sabría responderte eso si en la comisión se discutió. Pero lo que aprobó el Congreso es eso, es ahorro como uno de los pilares. Yo lo que entiendo es que es difícil imaginar un ahorro colectivo digamos es un sistema de reparto de alguna manera. ¿Qué otra expresión existe de ahorro colectivo que no se habla de reparto? Bueno, creo que es esa justamente. Cuando tú decís bueno, todos nosotros aportamos a un fondo para ahorrar y bueno, es un fondo. Entonces si uno lee de acuerdo a la expresión literal no puede repetir dos pilares porque el de reparto ya estaba mencionado en estas tres patas. Son tres en realidad, porque hay un aporte público muy importante. El sistema de seguridad social hoy se financia 50% con aporte del Estado. Ahí entiendo que los promotores de la papeleta lo que sostienen es ese pilar de ahorro colectivo podría estar basado por ejemplo en negociaciones en los consejos de salarios a través de la negociación colectiva. Creo que utiliza en el caso del FOSER el fondo de la construcción capaz que no es el FOSER como un ejemplo de eso de determinados colectivos que en vez de tener ahorro individual tienen ahorro colectivo y entienden que de esa forma sí se podría instrumentar un pilar de ahorro que sea consistente con las bases programáticas. Es posible. O sea que entonces formalmente entendés que no están contra las bases programáticas de la papeleta si desde el punto de vista de que te parece inconveniente. No, yo acepto los argumentos de que puede ser interpretable y bueno los acepto. ¿Y cuánto de todo esto de todas estas medidas dependen del resultado del plebiscito? Mucho. Depende mucho. Nosotros entendemos que el plebiscito tiene serios problemas de financiamiento que nos pondría en un aprieto importante que tiene algunos temas de incumplimiento de que no va a poder cumplir con lo que plantea porque los 60 años de edad con 30 años de trabajo dejan afuera a un montón de gente básicamente informalidad y sobre todo mujeres también que tiene problemas de congelamiento de la situación de la seguridad social en el momento que se apruebe el plebiscito y eso implica también congelar entre otras cosas los privilegios de la caja militar por eso no recomendamos el ensobrar la papeleta de sí. ¿Tienen estudiado o analizado por lo menos los dos escenarios en el caso de que se apruebe el plebiscito y en el caso de que no? porque en el caso de que no bueno esto seguiría adelante el plan de gobierno las bases programáticas pero en el caso de que sí en el caso de que sí lo único que cabe es cumplir con el mandato popular no, no eso por supuesto pero y bueno y corregir las cosas lo que yo creo que sinceramente en algún tiempo habría que tomar alguna corrección porque el impacto es demasiado grande ¿no? ¿Qué significa en algún tiempo tomar alguna corrección? Bueno quizás dentro del primer gobierno o del segundo gobierno acá hay temas de problemas de financiamiento en un mediano plazo a mí particularmente en mi visión no me gusta el rompimiento de regla de juego si hubo una regla de juego hasta el momento actual que han sido las planteadas con ahorro individual y dinero en la cuenta de las personas no me gustó cuando se hizo esto en Argentina por ejemplo no me pareció y además Argentina se vio sometida a una enorme cantidad de juicios así que creo que los riesgos son muy importantes Quiero ver si te entendí con esto de lo que planteaste recién de revisar vos decís que si se llega a aprobar si sale el plebiscito en algún periodo más adelante hay que tratar de revertirlo o sea hacer otra consulta popular por ejemplo No, no, no a ver el Frente tiene planteado realizar vía ley una nueva reforma de la seguridad social nueva en el sentido de por ejemplo incluir temas que no fueron incluidos en esta a mí me preocupa particularmente lo que es creo que el país no cambió el criterio de que es necesario un aporte coercitivo en la sociedad para que existan fondos cuando la gente se vaya a jubilar me parece que eso viene desde el fondo de nuestra historia es un buen valor es una buena medida ahora tenés modalidades tecnológicas de muchísima gente y bienvenidas no estoy hablando contra la tecnología al contrario que trabajan a distancia que trabajan para el mundo y cómo se va a resolver cuando esas personas jóvenes básicamente hoy se tengan que retirar ese tipo de cosas tenemos que proyectar y esto no está proyectado el financiamiento de la seguridad social se perdió una oportunidad importante de corregir una serie de cuestiones de aportes en todos los niveles económicos pero sobre todo a nivel de unipersonales que son la gran mayoría de las empresas que muchas veces se considera el pago del BPS como un impuesto y perdí la plata y no como un aporte a un retiro futuro entonces me parece que ahí hay varias cosas que ameritan que no están en la reforma que aprobó el gobierno y que ameritan una nueva reforma y yo decía hoy que me parece que también hay que revisar el régimen de las AFAPS ya se jubilaron 50.000 personas a través de las AFAPS y creo que sin anteojeras hay que ver cómo sería un mejor sistema yo creo que es un sistema que no está cumpliendo con sus objetivos pero independientemente de lo planteado en el plebiscito nos parece que no es el camino ese sino que el camino es legal toda esa discusión una cosa es darla con la constitución cambiada y condicionada con estos puntos y otra cosa es darla tal como estamos hoy sí, por eso Leonardo estamos tomando la postura de plantear claramente que no nos parece que sea bueno aprobarlo bien creo que ya lo pregunté pero el documento de las 200 propuestas entonces no tiene fecha no te podría dar una respuesta ahora Álvaro no depende de mí Álvaro García coordinador programático del Frente Amplio presidente de la comisión de programas integrante del equipo que presentó o trabajó en estas 48 propuestas muchísimas gracias por estos minutos no, a ustedes por favor muy amables ahora hacemos un corte